5, 4, 3 ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por su atención y esta mañana es una mañana triste para el pueblo mexicano ya que se ha superado con creces el número de muertes violentas en toda la historia del país la pelasta, cabrón ¡Joder! ¿Quién habla? ¡Quieto! ¡Calladito, calladito! Pues bueno, coméntanos acerca del trabajo que realizas y qué fue lo que viniste a presentar el día de hoy con alumnos del Tecnológico de los Ríos de aquí de Balancán, Tabasco Hola, vine a presentar mi película El Fuego Inolvidable es una película, mi ópera prima una película que ha ganado premios internacionales y que estamos tratando de volverla a poner en cines porque es una película que es muy semejante a lo que está pasando ahorita con la realidad del país con los estudiantes mi trabajo básicamente siempre ha sido un compromiso social desde los cortometrajes y documentales que he hecho y bueno, muy encantado de poder venir aquí a Balancán que es difícil que llegue cine acá y poder estar en el Tecnológico de los Ríos compartiendo la película con unos estudiantes tan entusiasmados que quedaron con la película y él levantará a los humildes y humillará a los ricos Bien, el tipo de trabajo que tú haces qué tan difícil es aquí en México y por el tipo de enfoque, el tipo de temáticas que a veces el cine quiere tratar de mostrar a la gente Mira, es complicado porque creo que pues cuando te enfrentas a tu espejo pues no te gusta verte, ¿no? entonces el público mexicano prefiere incluso en el cine como evadirse más que enfrentar una realidad entonces pues a mí me encanta pues sí verme al espejo, ¿no? ver mis errores y ver cómo puedo ser mejor porque pues de eso se trata entonces mis películas a partir de los cortometrajes y este largometraje pues siempre ha sido así, ¿no? unas historias fuertes con un compromiso social que me pone ahí a seguir pensando que se pueden hacer cosas, ¿no? como se puede ayudar hemos trabajado para las muertes de Ciudad Juárez para las mujeres desaparecidas de todo el país en cuestiones de salud en cuanto a metas con cuestiones de salud entonces pues sí, ¿no? pues es complicado pero pues no voy a dejar de hacerlo siempre, no tengo otra forma de contar las cosas Fue un ayudable, es un estudiante universitario que conoce en el camino a un amigo periodista español y tienen un suceso lamentable y a partir de ese evento deciden a través de las redes sociales formar un grupo para poderse manifestar, ¿no? eso es básicamente la premisa de la película Bien, ¿algo que quieras comentar en cuanto a la situación actual en México por lo que está pasando políticamente, económicamente? Pues que es muy lamentable, ¿no? la situación que estamos viviendo, ¿no? económicamente, políticamente con los muchachos estos desaparecidos que no solamente son 43, no sino todas las fosas que han ido encontrando siempre ahora he dicho que somos un país que es un cementerio clandestino que es lamentable los mexicanos no merecemos eso no merecemos un mejor presente y un mejor futuro si tú tienes memoria recuerda su fuego inolvidable ¡lo que pida la vida y que viva México, compañeros!